Cuando Lakshmi tenía 14 años, fue atacada con ácido por un pretendiente despechado. Una década después, la vida vuelve a sorprenderla ahora con el amor de Alok. También activista de la ONG es Top Acid Attacks. Juntos encabezan en India la lucha contra esta lacra. Lo que más me atrajo de Lakshmi fue su rebeldía, lo valiente que es, su fuerza y energía. Ella trajo el color a mi vida, nos cuenta Alok. Pasábamos todo el día juntos. Me declaró su amor en esta misma habitación el 7 de agosto de 2013, recuerda ella. Lakshmi se emociona al hablar de su padre, recientemente fallecido. Él y su hermano fueron su soporte durante el largo y doloroso proceso de recuperación. Por eso no tiene nada en contra de los hombres, recuerda, ya que detrás de su agresor fue una mujer quien le ayudó. Fueron años de soledad y lágrimas, reconoce, y nunca pensó que pudiera encontrar el amor. Para mí, llegar a tener una pareja era solo un sueño. Nunca creí que alguien me pudiera amar con esta cara. Solo podía ser compasión, pero no amor, confiesa Lakshmi. Su tesón no solo consiguió eso. En julio pasado, el Tribunal Supremo Indio ordenó restringir en el país la venta de ácido y compensar con unos 5.000 dólares a las víctimas. Con frecuencia, estas agresiones no se denuncian a pesar de que algunos analistas afirman que hay entre dos y tres ataques diarios en la India y se zanjan en ocasiones cazando a la víctima con el agresor.